¡Suscríbete! Y nada, pues les voy a presentar a cada uno de los integrantes. Atrás de la batería tenemos a la Clau, después en el teclado tenemos a la Bachel, a la Camille en la guitarra y en el bajo la Fran y yo, la vocalista, la Jorja. Ya bueno, no sé, el cover es de la Tequira y se llama Pies Descalzos y ojalá ahí los firas de tener igual que nosotras. Ahí vamos. Juan se comió un cuchiflí. Perteneciste a una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres piensas que el hierro siempre al calor es blando. Tú mordiste la manzana, renunciaste al paraíso, tenaste una serpiente siendo tú el que así lo quiso. Por milenios y milenios permaneciste snudo, te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo sin estudo. Y ahora estás aquí, queriendo ser feliz, cuando no te importa un pepino tu destino. Perteneciste a una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, 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 eres piensas que el hierro siempre al calor es. Construiste un mundo exacto de acabados tan perfectos. Cada cosa calcula en su espacio y en su tiempo. Yo que soy un cost completo, las entradas, las actas, los hombres y las medidas no me caben en los sesos. Y ahora estás aquí, queriendo ser feliz, cuando no te importa un pepino tu destino. Perteneciste a una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, 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 eres piensas que el hierro siempre al calor es. Perteneciste a una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres piensas que el hierro siempre al calor es. Ayudar al vecino, acostarse una hora, trabajar cada día para vivir en la vida. Contestar solo aquello y sentir solo esto y que Dios nos apare de malos pensamientos. Cumplir con las tareas, asistir al colegio, ¿qué dirá la familia? Si eres un fracasado y ponte siempre zapatos, no hagas ruido en la mesa. Usa medios veladas y corbata en las fiestas, las mujeres se casan siempre antes del tren. Si no vestirán santos, aunque así no lo quieren. En la fiesta de 15 es mejor no olvidar una fina champán y bailar bien el bar. ¡Gracias!